Nací de cabeza dura Luego un cargado de plaza de una gran ciudad Solo mi tierra guarda mi verdad Mi santita no me deja de cuidar Mientras tenga vida sus velitas no le han de faltar Con su chambita la voy a ayudar A uno que otro chiva y contra le voy a mandar A mis amigos mando saludar Día noche en las parrandas Cuando no había que trabajar Este camino lo elegí Y no me deje rajar No se olviden de mi Soy su amigo les digo Y este camino no deben seguir Hoy que estoy vivo Perdona a mi madre Le voy a pedir En este jale no hay de otra Es la cárcel o morir A mano de los contras Por siempre la ley Te va a perseguir Soy su amigo y les digo Este es mi camino No deben seguir Hoy que estoy vivo Perdona a mi madre Le voy a pedir En este jale no hay de otra La cárcel o morir A mano de los contras La ley siempre te va a perseguir Y un día si en sus manos No muere la ley Se va a cumplir Ya me voy a despedir No se olviden de mi Soy su amigo y les digo Lo que empieza tiene un fin No se olviden de mi Gracias. 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 Gracias.